Y llegó el gran día, esperado por todos los niños, Manchancito 2015. Participan Sub-10, Sub-12 y Sub-14. Manchancito 2015, organiza la Municipalidad Provincial de Casma. Sábado 31, 3 de la tarde, concentración en el frontis de la Municipalidad, 3 y 30 de la tarde. Acompáñanos al pasacalle por las principales calles de la ciudad, 4 de la tarde. Gran inauguración en el Estadio Municipal, Valeriano López. Invitados especiales, los futbolistas nacionales, Roberto Holsen y Luis Guadalupe. Manchancito 2015. Ven y sé parte de este gran evento para toda la familia. Casma, para vivir mejor.